en las imágenes captadas por un agente se observa a un policía de tránsito interviniendo al conductor de un camión aunque el chofer cuyo rostro no se ve en la escena pues permanece al interior de su unidad es advertido por el efectivo que sería sancionado por una infracción al reglamento de tránsito enseguida se observa como el sujeto extiende su brazo y entrega una moneda de 5 nuevos soles a la gente de inmediato el suco oficial reprocha el hecho y advierte al conductor de su falta el chofer infractor fue identificado como Demetrio Paz Calle de 50 años quien quedó intervenido esta es la segunda vez en menos de una semana en que malos conductores intentan sobornar a agentes de la comisaría de Tampo Grande días atrás el chofer de otro camión también fue grabado entregando dinero a los mismos policías